Por las calles de ese pueblo Me paseo a ver si veo un minuto a esa mujer Porque en ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la ha vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y de esa boca que me muero por regresar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Y esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, no me estoy volviendo loco Y ya loco, no sé qué va a suceder De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por regresar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Y esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, me estoy volviendo loco Y ya loco, no sé qué va a suceder Ay, 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 ahí quedó para ti Uy